Continuamos con nuestros ejercicios chicos, a ver, entonces seguimos, y en el último, el 2 nos faltaba pues, en el 2 sería así mismo, 0.13, 0.1333, entonces ahí sí, al multiplicar me daría 66, me daría 13.33, entonces, multiplique, ese 0.2666 por 100, me da a 26.66, ¿ya se ve? Ahí sí. A mí no me da así, ¿por qué? A mí me da 266, 0.2666 por 100, 0.2666, es que yo puse 0, 2, 6, 6, 6, no, no puse el punto. 2, ok. Perdón, me hice mal. Ahí sí salió. Que una vez que yo ya tenga calculada esta de aquí, lo único que hago es este valor por 100, este valor por 100, este valor por 100, este valor por 100. Y me va a salir la frecuencia relativa en porcentaje. 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 Muy bien, que sería una frecuencia porcentual, ¿verdad? Porcentual. Sí, el porcentaje se llama, ¿cómo se llama? Una frecuencia porcentual. Porcentual, sí. Ya, ¿cómo se llamarán de los grados? Una frecuencia... Gradual. Gradual, perfecto. Veamos, tenemos aquí una edad, la edad de 15, 16, 17 y 18 en una frecuencia absoluta, 3, 11, 9, 2, 25. Su frecuencia absoluta acá es de 10, 15, 25. Veamos, vamos a ver, este es un ejemplo, ¿sí? En la tabla de aquí tenemos una frecuencia, según la edad, que teníamos 15, 16, 17 y 18. La absoluta teníamos que era 3, 11, 9, 2. Y el total daba 25. Lo mismo, 3, 11, 9, 2. ¿Cómo sacamos la relativa? 3, 3, 2, 25, 11, 25, 9, 25 y 2 para 25. Muy bien, una vez que yo tengo aquí calculado eso, en los valores por decimales, eso ahí lo multiplico por 100. Y me va a salir por... Porcentual. A ver, hágalo, 3 dividido por 25. 0.12. 0.12. Por 100. 12. 12 por ciento. 12 por ciento, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o no? Está bien. En cambio, acá teníamos 10, 15, me da 25. 10 dividido por 25 y 15 dividido por 25. 10 dividido por... 0.4. 0.4. 0.4 por ciento igual a 40. 40 por ciento. Ahí tiene la calculadora y todo. ¿Es verdad? ¡Eseña! ¡Eseña! Recordemos, toc toc, recordemos que para calcular el total de la frecuencia relativa, al sumar todo, tiene que dar 1. Y cuando sumamos todos los porcentajes, me tiende que dar un 100... Por ciento. Un 100 por ciento. Es una pregunta. ¿Por qué ahí está el 1? Porque está haciendo aquí que 25 dividido por 25 me va a dar 1. O es como que sumemos el valor de aquí. ¿Cuánto sale aquí en el 10 dividido por 25? Escuché yo 0.4, ¿verdad? Ya, 0.4. ¿Y cuánto me sale 15 dividido por 25? 0.6. No, no se puede. Para sacar este total sumo, 0.6 más 0.4 me da... 1. 1. Perfecto. Es lo que tiene que salir en la sumatoria de aquí. 1. Ahora sí vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Vamos. Las edades de los estudiantes de la sección de la primaria son las siguientes. Tiene la tabla de frecuencia. Vamos a encontrar primero la frecuencia absoluta, luego la relativa y luego el porcentual. Por sí los números están ordenados. Para hacerlo más rápido. A ver, vamos a ver. Qué bien, Alejandro. Vamos, chicos. Copian rapidito. O por lo menos vamos a llenar primero la tabla, luego usted ingresa la diapositiva y copia el enunciado, ¿sí? Sí, sí. Porque se nos acaban los minutos. A ver, a pesar que tienen igual conmigo. Veamos. Entonces nosotros diríamos, ¿cuántos 6 tenemos? 15, 15, 15. 15, 15, 15. ¿Cuántos 7? 14. 14. 14, 14. ¿Cuántos 8? 13. 12. 12, 12. 10, 10, 10. 12. 12. 12. 8. 8. 12. 9. 10. 0. 0. Muy bien. 10. Ah, ya me estoy confundiendo. Tomás. 10, 8. 10, 8. 9, 9, 9. Es 10. 10, 10 eso. No. 11. 11, 11. 11, 11. Y 12, 12. 11, 12. Es verdad. 12, 12. Ahí sí. 12. Sí. 12. Espérense, Mí, déjenos copiar un ratito. Ya, vamos a ubicar el total aquí abajo, sumamos todo. ¿Cuánto nos da? A ver, espérense. Por favor, Doménica. La Mí necesita ayuda. Ay, que Doménica nomás trabaja conmigo. 74, 74, 74. Pero, Mí, 74, 74. Usted dice eso, pero cuando nosotros queremos responder, ella responde. Es verdad. 4, 74. 74, 74 la respuesta. ¿Qué necesitas, Jimmy? 74. Ok, no tenemos talla. Muy bien, 74, correcto. Es grande. Sí, mí, 74. Seguimos, ¿puedo seguir? Sí, mí. Sí, mí. Espérense. Ah, ya, yo espérense. Mire, mire, espérense. Usted ha visto un zapato que tenga talla 74. Yo he visto estado. Y están vendiendo zapatos de talla 34, 20 y 40. Eh, eh, publicidad no. Eh, nomás digo. Se está haciendo el pan, se está haciendo el pan. Sí. Sí, me diría mi mamá. Y mi mamá está pensando. A mí no me pagan por esa publicidad. ¿Verdad? Inicio de publicidad. Ahora le debes pagar 10 dólares. Tienes que pagar a mí por hacer spam. Así es. Tienes que pagar a mí por hacer spam. Una cara. Mira, ¿quién lo dibujó? Tienes que pagarme por hacer publicidad ahí. Por favor. A mí, yo no le pago a Netflix. A mí, yo tengo que pagar Netflix. A mí, yo tengo que pagar a Netflix. A mí, continuamos. Sigo. Vamos con la siguiente. Mira, yo puedo seguir. Frecuencia. Sí, ¿puedo seguir? Sí, 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 sí. ¿Qué? Una diapositiva más. Claro, si no, ¿cómo va a completar la frecuencia? Es que, Miss... Pero es nuestro cerebelo. Ah, 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 ah. Vamos a hacer, Miss, vamos a hacer la relativa. Así es, vamos a hacer la de más, claro. Ok, déjame hacer los cuadritos. ¿Qué comes que adivinas, Romo? Mira, como avena con polaca. Igualísimo. Avena con polaca. Otra publicidad. A mí no me gusta la polaca. Otra publicidad. ¿Qué? Otra publicidad más. A ella a usted le gusta la polaca. A ella no le gusta la polaca. A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta. No, entonces, Domenica ni Cristian son voy a... A ver, chicos, ya. Bajémosle el tono. Que se escucha mucho una bulla. Ok, continuamos entonces. Entonces, vamos a hacer la más grandecita aquí para poder trabajarla aquí. Y vamos a insertar... 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 Y ahí está todo. Y hice total catorce. Wow. What? What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Ay, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es verdad? ¿Qué estás haciendo? No me digas que va a hacer de nuevo todo eso. Va a hacer la tabla para poder nosotros poner las respuestas. ¡Qué buena, Miss! Hace más trabajo para que nosotros hagamos más paz. Excelente, Miss. Excelente, Miss. Un 10 de 10. 5, 6 estrellas de 5. Sí, es verdad. Un más trabajito para que... Relativa y porcentual. Ya estoy listo, Miss, para hacer la relativa, la porcentual y la gradual. Y cuando me gradúe. Muy bien. Bien, vamos a agregar entonces la relativa. La relativa. Y la porcentual. Porcentual. Perfecto. Entonces, relativa. ¿Cómo vamos? A ver. Sería 6 para 15. ¿Qué tenemos que dividir? ¡Dómen! ¡Más dibujado! ¿Qué es la primera? Me confundí. ¿Cómo que la primera? Sí, yo de adelante decía Juan Romo, pide la palabra. 6 para 15 me da un total de 0.4. No, 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 no. Aquí estamos mal. ¿Qué tenemos que dividir? 15 dividido para 74. Juan Romo, pide la palabra. 6 dividido para 15. 15 dividido para 74. Oh, 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 oh. Chicos, silenciamos los micrófonos. Cada secuencia dividida para el total. A ver. Son cuatro decimales, ¿verdad? Sí, podemos trabajarlo con cuatro decimales si hay muchos números. Entonces es 0.2027. 2027. Perfecto. A ver, vamos con Juan la otra. Juan, ¿tiene la otra? Mi, me escucha. Sí, yo sin la tele. Yo sin la tele. Yo sin la tele. Juan, ¿tiene la siguiente? No, me escucha, me escucha. Sí, mira, ¿tiene la tele? Sí, te escucho, Juan, sigue. 14 dividido para 74. Mi, sí me escucha. ¿Sí? ¿Tiene que escucha? Me escucha. ¡Robo, casi te escucha! Gracias a Dios. A ver, 14 dividido para 74 es 0.1891. Natalie, la siguiente. La segunda. Yo quiero decir, yo... Los tiempos... Natalie, la siguiente. Quiero contar, 16, 21. Soy... 16. 21. 21. Perfecto. Vamos, Jimmy. Vamos, Jimmy. Vamos, Jimmy. A 0. A 0. Tengo un micrófono prendido. Sí, silencio tu micrófono. A ver, Matthew. Dale, dale. Es que espérense, que como él no tiene calculadora, él lo hace a la... A ver, Cristian, ayúdalo. A ver, Cristian, ayúdalo. ¿Cero punto? Era, era... 0.1351. Perfecto. Vamos. Este... La otra es 0.14.86. 86. Sí, Jimmy. Ok. Vamos, la siguiente, Dana. Espéreme, que estoy haciendo mal. Ok. Yo le espero. Muy bien, voy a nombrar a aquellos que me van calculando el porcentaje. Solo los que nombre, por favor. El primer porcentaje me lo saca Santiago. El segundo porcentaje me lo dice Maite Solórzano. El tercero me lo dice Catiusca. El cuarto me lo dice Douglas. El quinto me lo dice Ariel. El sexto me lo dice Maite Moreno. Y el siguiente me lo dice Solísca. Era 12 por 74. No, no. 12 dividido para 74, mi amor. 0.1621. Muy bien. 0.1621. Correcto. Vamos a ver el primer dato al que le dije. ¿Cuánto es el primer porcentaje? Espérense, mí. Espérense. 20.27. Romo. Ah, perdón. Santiago. Una pregunta, una pregunta, Miss. Bien. Una pregunta, rapidito. Dígame. Eh, hay que... Ah, sí, sí, sí. Me lo dice Romo. Sí, me lo dice Romo. Segundo. Te apoyé, te ayudé y me dices que no. Yo quise hacer razón. Qué pregunta, eh. Qué pregunta. El segundo, ¿a quién le dije? El segundo. Creo que fue a Maite Solórzano. Sí, yo también creo. Maite Solórzano. Y le digo por hecha. Maite Solórzano. Qué lindos niños, por Dios. Y mi... Somos muy participantes, ¿cierto? Su clase fue... De qué manera. En vez de participar, se salen de clases. No los voy a dejar entrar. Herrera, Dolini, Katy, busca las cámaras. ¿Qué puedo decir? No, chicos, un ratito. Quiero que los demás participen también. Maike Lecaro. Voy a tratar de que no se les puse este cortado. Maike Lecaro, ¿cuánto sería el siguiente? 18,91. Exacto. Ese es Lecaro. Muy bien. Por ciento, ¿verdad? Recordemos esta palabrita. ¿Cuánto sería el siguiente, Josué? Holguín. Ok, señor. Ya vemos. Y yo digo la cuarta. Silencio. Silencio. ¿Cuánto es? Mis, tengo un truco, pero no sé si lo puedo decir, mis. No. Yo también. Mis, tengo un truco, mis. Luego, al final, ya que termine. Ok, chicos, vamos a terminar. 16,21. 16,21. El siguiente sería un 0%, 13,51%, 14,86, 14,16,21, 16,21, 16,21, 16,21, 16,21, 16,21. Es que la verdad es que solo me responden. Si sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? Vean. Vean. Bien por ciento, 15,21, 17,21, 16,21, 16,21, 16,21, 17,21, 16,21. Se me parece. Más 14,86, 16,21. Más 16,21. ¿Cuánto me da esto? 100. 100%. ¿Verdad? Sale 95. 100%. que si lo redondeamos a un entero saldría un 100%. Perfecto, chicos. ¿Preguntas, inquietudes, novedades hasta aquí? ¡Bien! En los tres minutos. En los tres minutos. Nos vamos a volver a conectar. Les doy dos minutitos para conectar. ¡No, a mí sí! ¡No, que quedan dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Diez! ¡Diez!